municipal como del gobierno del estado y del gobierno federal para poder reponer todos esos atrasos que históricamente nos han dejado. El día de hoy hubiésemos querido tener como estaba programado al secretario de seguridad pública en esta comparecencia, en este recinto para que nos explicara algo que todos sabemos que no tiene explicación, o al menos no una explicación justa y honesta, porque efectivamente como ustedes lo decían ahorita, la torre es un negocio. Contrario a ello, a las 3 de la mañana de este día, en sigilo, con móviles delincuentes, decenas de patrullas y elementos de seguridad pública llegan a la localidad de Neoki. Se meten a los predios de 18 agricultores para establecer una obra en favor de la maltera, violentando sus derechos y violentando su patrimonio. A las 3 de la mañana, decenas de policías de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal el día de hoy, ante productores indefensos, eso es lo que hace la seguridad pública del estado en Chihuahua. Mandamos a los compañeros de Neoki nuestra solidaridad y elevamos nuestra protesta para que la Secretaría de Seguridad Pública del estado se dedique a cuidar a los chihuahuenses y a no ser una fuerza privada de una empresa maltera, que dicho sea de paso, lo único que ha generado en la región no es desarrollo, sino desabasto de agua. Eso es lo que está haciendo el Secretario de Seguridad Pública y la gobernadora que es su jefa en Neoki, compañeros. Y ahorita esos compañeros están resistiendo y les pido que les mandemos la mayor solidaridad y el apoyo porque es su derecho el que están defendiendo. Y los están tratando como delincuentes y les están echando la fuerza del estado y los están pretendiendo aplastar. Pero al igual que nosotros y al igual que esta comunidad, estoy seguro que juntos podremos resistir. Profe, ¿les quieren pagar un dólar por metro cuadrado? Así es, un dólar por metro cuadrado les quieren pagar a ellos. Lo sabemos, compañero, lo sabemos. No entienden o no quieren entender lo que pasa en Ciudad Juárez. No entienden nuestras necesidades porque no viven aquí. No saben a qué nos enfrentamos cada uno de nosotros todos los días. No entienden cuál es nuestra necesidad de transporte. No saben por dónde tiene que circular nuestro vehículo. No saben...